Capitalismo, especialmente ahora que ha llegado a la etapa de imperialismo, controla, domina, manipula y destroza la vida de gente a través del mundo. Muchas veces se escucha a estos imperialistas y su portavoces decir cosas así. Bueno, ustedes dicen que estamos explotando a la gente, pero sin nosotros no habrían trabajos. Vienen especialmente cuando esto sale a la luz del día que le están pagando una miseria a la gente en países a través del tercer mundo. No. La verdad es que sin entonces imperialistas, aún habría gente capaz de trabajar, gente capaz de planificar y dirigir una economía. Aún habría recursos naturales y riquezas potenciales en esos países cuando ellos controlan su sociedad y la rehacen de una forma radical a través de revolución. Pero entonces lo que no habría es capital. No habría capitalismo, no habría imperialismo explotando y robando a la gente y saqueando sus países. Y las masas, el pueblo, en todas partes del mundo estarían mucho mejor. No se puede hacer este sistema en algo que no es. Mientras que esto esté en vigor, todo lo que hace, en todas las formas que hace sufrir a la gente por todo el mundo, todo ha de seguir y va a empeorar. Porque es la única manera que puede operar este sistema. Este sistema.